Somos cuatro güeyes muy distintos que no nos tomamos tan en serio. Si te tomas demasiado en serio, nadie más lo hará, ¿no? Tachar a alguien como icono o lo que sea es ya cargar una responsabilidad y nosotros seguimos siendo los mismos y maduros de siempre. El estigma de ser un rockstar es falso. Si tú transmitas algo honesto, eso trascende generaciones, eso trascende modas. ¿Qué huele? Yo soy Randy de Molotov y así vivo en mis Levi's.